Cuando hablamos de la voz, hablamos del sonido que emite el aparato de fonación del ser humano y es un sistema de comunicación. Esa voz es trascendente, pues lo utilizamos con determinadas intenciones y hoy día, laboralmente, inclusive, profesionalmente, pues tiene una utilidad de franca necesidad. Hoy vamos a hablar de la voz como instrumento con una determinada profesional conocedora de estos temas. Vamos a hablar con la doctora doña María José Rivas. Esta doctora es una médico rehabilitadora y gran conocedora de los temas de foniatría. Con ella vamos a hablar de la voz. Hoy vamos a ver unas noticias interesantes de carácter internacional que nos aconsejan acerca de lo que debemos de hacer para prevenir, sobre todo, qué es la función de este programa. Comenzamos. Se encuentran 45 toxinas potenciales en el polvo del hogar. Algunas de ellas con riesgo para la salud. Los investigadores identificaron 45 sustancias potencialmente tóxicas en muestras de hogares de 14 estados. Esas sustancias provienen de una amplia variedad de productos del consumidor, como los muebles, las alfombras, las cortinas, los aparatos electrodomésticos y los juguetes. El polvo de interiores es un depósito de sustancias de los productos del consumidor, por sustancias que no se fijan químicamente y pueden salir del producto al aire. La exposición continua a esas sustancias contenidas en el polvo, incluso sustancias que el cuerpo elimina rápido, como los eftalatos, siguen siendo repuestos en el ambiente del hogar. Estas sustancias provienen de los plásticos y funcionan como solventes. Se usan para fabricar cosméticos, juguetes y otros productos. Los fenoles, usados en productos de limpieza, es la segunda sustancia más común encontrada en el polvo. Otra de las posibles sustancias dañinas encontradas fue la de los compuestos fluorados utilizados en utensilios de cocina antiadherentes. Los niños no tienen por qué bañarse a diario. A la mayoría de menores de 11 años de edad, bastaría con dos o tres baños por semana. Una buena noticia para los padres cansados de obligar a sus hijos a bañarse a diario. Utilizar champú solo es necesario dos veces por semana. El pelo debe lavarse cuando se ensucia. Los niños con pelo reseco o rizado solo necesitan champú cada siete días. Cuando se llega a la pubertad deben comenzar a ducharse a diario. En los niños unos cuantos gérmenes por distintos lugares son saludables, ya que de esta forma sus cuerpos y el sistema inmunitario aprenden a combatir a las bacterias, haciendo el sistema inmunitario más fuerte. En el caso de presentar afecciones en la piel, como la eczema, el niño debe de seguir las recomendaciones del dermatólogo sobre el baño. Hoy vamos a hablar de ese sistema de comunicación de la especie humana. Vamos a hablar de la voz. La voz es ese sonido producido por el órgano fonador humano y que nos sirve especialmente para comunicarnos. De la voz, lógicamente, en la utilización de la misma, tanto en cuestiones laborales como en cuestiones de necesidad, pues es útil saber qué debemos hacer en cada momento para tratar y conseguir por determinados medios comunicar mejor o incluso para vivir de ello. Lease de los cantantes, los políticos inclusive. El tener una buena voz, el educarla para un determinado sentido laboral, tiene su interés. Hoy vamos a tocar este tema de la voz como instrumento con una gran profesional de este tema. Se trata la doctora doña María José Rivas. Es médico rehabilitador y foniatra y con ella vamos a hablar de este tema que nos dé las posibilidades de vivir de la voz en concreto. Muy buenas, doña María José. ¿Me permite usted que la tutee? Por supuesto. Bueno, yo siempre solicito al personal médico por aquello del respeto que me causa al tener su vida en mis manos, en sus manos. Lógicamente, yo solicito siempre esa posibilidad de buen trato y en ese sentido es por lo que pido si puedo tutearla y me puedo dirigir a usted con toda libertad. Por supuesto. Muchísimas gracias por ello, María José. Son muchos años los que nos une la amistad. Como parecidos ahora de usted. Somos ya de la generación, yo le llamo la generación gloriosa, porque realmente cogimos con muchísimo deseo nuestro trabajo. Nos encantó realizarlo y creo que seguimos implicados en esa función de querer hacer el bien porque yo pienso que la medicina sigue siendo una cuestión que tiene un matiz muy importante, muy importante vocacional, desde mi punto de vista. Me voy a aventurar. Somos de los médicos que escuchamos al paciente. No escribimos en el ordenador. Muy bien, muy bien dicho. Yo sí creo que... Yo soy franco de... Y tocamos, escuchamos. Efectivamente. Yo siempre digo que una buena exploración excluye cualquier prueba. Eso no cabe ninguna duda para el profesional que tiene experiencia. Y luego hay otro tema también, que hay muchos enfermos que lo que hay que hacer es escucharlos, más que someterlos a protocolos. ¿Te parece? Sí. Yo los protocolos es que soy en contra. El ser humano someterlos a un protocolo creo que es una forma de liberar alguna actitud que no se quiere tomar. ¿Te parece? Sí. Vamos a reivindicarlo eso. María José, vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la voz, lógicamente, archiconocido. Es la utilización de la voz para determinadas profesiones y determinados momentos. La voz tiene sus secretos y su transmisión de características hasta personales. E incluso transmite una cosa que hablaba el otro día con la psicóloga, que es comunicación emocional. O sea, transmite las emociones que tú realmente quieres transmitir de dentro. Y eso tiene unas técnicas, ¿verdad? Sí. De eso vamos a hablar, si te parece, hoy. ¿Cuáles son primero las formaciones anatómicas que entran a formar parte de la voz? Sí, te las voy a decir, pero voy a hacer yo también una distinción. Vamos a hablar de la voz como instrumento que por algún motivo sirve para algo. Para algo que no sea comunicarnos tú y yo. Que no sea la vida normal. Porque una persona normal y corriente, todas las personas normales y corrientes, no necesitamos hacer ningún esfuerzo y ningún extra para manifestarnos. Vamos a hablar de la gente que necesita usar su voz para el maestro para su vida profesional, el cantante para su vida profesional, el político para su vida profesional, cualquier persona que necesite usar la voz. Para informar. Para informar. ¿Qué órganos son los que forman el aparato fonador en concreto? Sí, pues hace falta un sistema que produzca aire, que produzca la energía, para que luego ese aire, esa energía, mueva las cuerdas vocales. Y luego ese sonido que sale de las cuerdas vocales sea primero resonado, amplificado en la boca y después articulado en los labios y los dientes. Pero además de este aparato, que sería un poco como, es un aparato físico, total, pero sobre este aparato y sobre tanto ligamento, tanta articulación, tanto cartílago, tanto hueso, que forman este aparato tan complejo, hay algo que es impepinablemente necesario, que es un buen cerebro, que organice toda esa serie de movimientos y que diga o haga lo que tiene que hacer o decir. Sistema respiratorio, caja torácica, que es quien impulsa el aire, sistema laríngeo, con las cuerdas vocales dentro, que es un músculo, vamos, dos músculos, sistema resonador, que es la nariz y la boca, modificable, bueno, la nariz, las fuerzas nasales no son modificables, a menos que estén llenas de secreciones, pero la boca, la cavidad bucal sí que es modificable, con la lengua, con las mandíbulas se puede abrir, abrir más, cerrar más, y luego un buen cerebro para, en el caso del cantante, por ejemplo, para que tenga memoria del sonido que quiere producir y lo produzca correctamente. Las cuerdas vocales, en concreto. Y en el caso del político, para que convenza y dé la fuerza que necesita su discurso, y en el caso del maestro, para que mantenga fija la atención de los niños, pobrecitos maestros. Es una enfermedad profesional, porque están ocho horas, siete horas trabajando con la voz, y ha costado muchísimo trabajo y se le reconozca como enfermedad profesional. Está reconocida como tal en los maestros. Entonces, la voz, ¿cómo se produce en concreto? Para transmitírselo al televidente, ¿cómo realmente sale la voz? Entonces, el mecanismo es, dices que sale el aire del pulmón, y posteriormente... Chorro de aire, el aire que se, el aire se inspira, se llenan los pulmones, y se expira, se van vaciando los pulmones. El aire expirado, el de vaciar los pulmones, es el que sube por la tráquea, y termina en el estrechamiento de la tráquea, que es la glotis, que es donde están las dos cuerdas vocales, que cualquiera, estaba pensando cómo decir, cualquiera puede reconocerlo, porque en los casos de las matanzas, y ahora quizá se mata menos, lo que normalmente los pulmones, el corazón, el tal, tal, se cogen, se extraen, y van agarrados de la tráquea, y lo que te queda por aquí arriba es la lanija y las cuerdas vocales. Ahí, en la columna de aire pulmonar que está saliendo, hace vibrar las cuerdas vocales, y ese sonido limpio es el que después es amplificado por la caja de resonancia. ¿Hacer como de resonancia para que salga un determinado zumbido que luego modela o modula? Es una vibración pura la de las cuerdas vocales, que luego, gracias a las cavidades de resonancia, se amplifica y se articula después. Es como si entre tú y yo, siempre digo lo mismo, pero es que es el mejor ejemplo, si entre tú y yo cogemos una cuerda de guitarra, la tensamos, por mucho que la tensemos entre tú y yo y la toquemos, nunca va a emitir el sonido que queremos. Si le colocas una caja de resonancia al lado, va a hacer... y amplifica. ¿Cuál es el interés de mejorar la cualidad de la voz y a qué tipo de personal, porque estamos insistiendo que, lógicamente, en determinadas profesiones es necesario, de tu punto de vista, ¿a qué tipo de personas les interesa más el conocimiento de mejorar la calidad de su voz? Sobre todos los maestros, porque es su órgano de trabajo y porque, en cualquiera de los casos que vamos a ver, no se trata, y yo le he dicho mil veces, de que hablamos porque tengamos una pila aquí. Es que no hay pila. Es que la pila es tu cerebro y tu organización de ese aparato para que lo suenes bien y aproveches al máximo el rendimiento de ese aparato. El maestro tiene que estar todo el día hablando y tiene que acostumbrarse a hablar de forma no contraída, muy amplificada, muy colocado el sonido en la boca para que aumente el volumen. Tiene que acostumbrarse a hablar en un tono y una frecuencia que le sea cómoda, no forzando. El maestro tiene que acostumbrarse a hablar sin contracturas cervicales. No forzando, vamos, una palabra que... Sin forzar. El actor, poco más o menos igual, pero tiene que acostumbrarse de vez en cuando a dar un grito, a hacer un gesto, a subir la intensidad por el motivo que el guión le exija. Para transmitir la emoción que quiere transmitir. Tiene que tener técnica suficiente, porque esto no sale, el canto, el grito, el mensaje cotidiano del maestro no salen por viril y virloque, es un aparato, es un instrumento que hay que saber tocar. De la misma forma... Y me voy a enrollar, usted me corta, tú me cortas con... De la misma forma que Juan Sebastián Bach, cuando era joven y le compraron o tuvo a mano el primer órgano importante, lo desarmó. Él quería saber cómo era un órgano por dentro antes de tocarlo. Es lo que pretendo yo enseñar a esta gente que tiene que utilizar el instrumento para hablar. Saber qué tienen que hacer, que no existe la pila, es que tienen que acostumbrarse. El político tiene que tener un mensaje convincente, tiene que tener una articulación muy clara, tiene que tener una fluidez que ponga en manifiesto sus ideas y las ponga y convenza. Claro, evidentemente. El cantante, el cantante es un súper profesional de la voz. Y es un tema muy interesante, porque además actualmente existe una serie de programas en televisión que insisten sobre eso realmente siempre se ha pensado, que era un don de Dios y que era una característica que la traías de serie y que tal. Una pila. Una pila. En este caso era de las caras. De cualidad, era de las buenas. Pero lógicamente, ahora mismo estamos viendo que hay una determinada profesión, que es la que optimiza ese sistema foniátrico que estás hablando, la que le da una serie de cualidades para poderlo vender de mejor calidad. Entonces, a lo que estamos hablando... Un cantante puede ser tenor o puede ser bajo, o puede ser soprano o puede ser contralto. De natural, porque su físico es de natural así. Como un violín suena a violín y como un violonchelo suena a violonchelo. Los dos suenan, cada uno en su tono, pero luego mejorar ese sonido ya es cuestión del propio... O sea, que hay una función genética a la vez, que es la medición o la longitud que tienen las cuerdas vocales en su vibración. Exacto. Exactamente, que son las que esa vibración puede cambiar de un tipo a otro. Luego está el timbre de la voz, que puede ser con relación a... El timbre varía... Pues el timbre sabes lo que es. Es lo que nos... El que si tú me llamas un día por teléfono, yo te reconozco. Y yo te reconozco por el timbre que tú le das, que es tu huella dactilar. Exactamente, que sirvense inclusive para como cargar la identidad. También. Entonces se puede mejorar el... Por supuesto, el que nace cantante es cantante toda su vida. Pero luego puede pasar como pasó con Pavarotti. Que Pavarotti nació tan cantante, derrochó tantísimo la voz que al final se quedó sin voz. Porque no supo aplicar técnica. O sea, ¿es imprescindible para este desarrollo de la voz utilizar determinadas técnicas? ¿Que eso depende de la foniatría, del tratamiento logopédico? Depende de la foniatría y que no es ningún tratamiento especial. Es simplemente enseñarle que tiene su respiración, que tiene un diafragma para apoyar ahí, que tiene que aprender a apoyar, que tiene que aprender a expirar una columna constante de aire... Prolongada. Prolongada y pequeño, sin tirar de aire, que tiene una serie de cosas que tiene que aprender, como aprendió a la contra que Pavarotti, Alfredo Krauss, que era un perfecto de su instrumento. Que no solo en cuanto a tocarlo, sino en cuanto a cuidarlo, en cuanto a higiene. Entonces, es una voz que yo le oí de los últimos conciertos con setenta y tantos años. Entonces, no hace falta tener una base anatómica real para ser un buen cantante, vamos a una palabra, para poder triunfar. Porque este concepto actualmente está muy... Es en entredicho de si tiene cualidades o no tiene cualidades. ¿Realmente se pueden hacer cambiar esas cualidades? Bueno, es que en los tiempos que corren puede cantar cualquiera. Puede cantar cualquiera, primero, porque hay gustos para todos los gustos. Y, segundo, porque la ciencia moderna permite que tú o yo cantemos como si fuésemos Pavarotti. Nos corrige de tal forma lo que han grabado que somos grandes estrellas. No, es lo mismo que el que nace para cantar, el que nace para bailar. El que nace para cantar, nace para cantar. O sea, que tiene que haber una base genética, si hay una duda. Por supuesto. ¿Hay algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología que dé determinadas lesiones sobre este órgano, en concreto para disfunción de oral? En el caso que nos ocupa de profesionales de la voz, en los maestros, muchísimos nódulos. En los actores, disfonías por sobresfuerzo. O sea, edemas, edemas de cuerdas vocales. Inflamación. Inflamación de cuerdas vocales. A lo mejor por las dos funciones, por papeles que les obligan a gritar mucho. En el caso de los cantantes, suele haber menos, mucha menos patología, porque son gente que técnicamente se cuida mucho. Eso sí que están cuidados. Con unas técnicas o con otras, pero están cuidados. Pero un cantante en una subida alta puede producir una hemorragia en una cuerda vocal, puede producir un edema, edemas menos. O sea, lo más frecuente son los pólipos. Los nódulos, en caso de los maestros, pero es por el exceso de uso. El mal uso. El mal uso y abuso. ¿Cuáles son las técnicas a realizar para mejorar la voz en las distintas profesiones? Pues muy fácil. La técnica es la que utilizó Juan Sebastián Baja. Que es... Romper el orden. Iba a decir destripar, no. Desarmar el instrumento. Bueno, curiosamente, fíjate, ahí hay una connotación, porque el médico no fue médico. Ya sabes, hay una determinada película que lo expresa muy bien, porque me gustó muchísimo. Es la película del médico, la de Noah Cohen. Que, efectivamente, hasta que no se hace la autopsia y no se ve lo que se tiene dentro, lógicamente no se puede entender bien la patología. Evidentemente, lo primero es aprender anatomía. Sin la base del asunto, no llegas a ningún lado. Entonces, yo entiendo perfectamente a Juan Sebastián Baja. Efectivamente, por eso. Yo tengo que saber esto, no pensar que dentro de una máquina hay un chino que es el que habla. No, no, no. O ver a la señorita de la gasolinera que te dice, gasolina, gracias. No. No hay que buscar eso. Hay que conocer realmente el órgano. Entonces, para distintas profesiones, ¿qué aconsejarías desde tu punto de vista? Para todos ellos, hay que enseñarles a manejarse el sistema respiratorio, la respiración y el diafragma. Para todos ellos, hay que enseñarles a utilizar las cuerdas vocales que están aquí colocadas en la glotis, en la laringe, sin estar colgando en nadie. Están colgando de musculatura. No están fijas en ningún sistema óseo. Entonces, para dejar trabajar en paz al instrumento, la musculatura del cuello tiene que estar relajada. No puede estar tensa porque entonces el órgano productor del sonido se desestabiliza. Lo mismo, estás tocando un piano y te lo están llevando para allá, para acá. Enseñarles qué tienen dentro de la boca con lo cual pueden corregir y amplificar, corrigiendo el sonido. Amplificarlo sin necesidad de forzar. Y, por supuesto, enseñarles la articulación correcta. Como técnicas generales para todos, es eso. Luego ya específicamente para el cantante, pues, mucho ejercicio, que hemos dicho que las cuerdas son músculos, mucho ejercicio de escalas. De elongación. Con escalas para que el músculo haga rehabilitación. Caridios musculares. Y en el caso de los políticos, pues, primero de todo, hay que rehabilitarles el cerebro para que tengan muy claro lo que van a decir y digan la verdad siempre. Y después ya que hablen. Bueno, yo creo que, entonces, debemos de empezar por eso. Lo primero eso, ¿no? ¿Te parece? Sí. Para que digan la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí. Y que tenga el sentido común. En ninguna vertiente. Sí, que actúe en realidad con las necesidades. Bueno, María José, es un placer hablar contigo y conocer todas estas técnicas. Te lo digo porque a mí me ha salido un bolo de ópera y quería yo a ver si estaba capacitado para poderlo realizar. Por eso contacté contigo a ver qué ejercicios puedo hacer y a ver cómo resuelvo este problema. De momento empieza haciendo gargas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tratamiento. Ya sabes que es un placer hablar contigo. Aquí estamos a tu disposición. Cuando quieras nos enseñas todas esas cosas que realmente muchas veces no pensamos en ellas. Pero lógicamente es una cosa como que estamos utilizándolo todos los días. Y para todo. Nacemos con ello. Exactamente. Lo mismo sirve para el amor que para el odio. O sea que es un órgano multifunción. ¿Qué diría yo? ¿Te parece? Se inicia sollozando. Las laringes empiezan a funcionar con el sollozo del bebé. ¿Y luego ya se llora? Luego ya se berrea. Muchas gracias por haber venido. María José. Ya sabes, cuando quieras aquí me tienes a tu disposición. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.